Hola mis amigos, un abrazo grande. Qué bueno estar aquí con ustedes con otro pan de alegría en este domingo tan espectacular. Gracias por escribirme a Twitter a arroba Moisés Angulo. Hoy una historia de tierra lejana, una historia de una tierra en guerra. Allí en esa tierra había un rey que causaba espanto. Siempre que hacía él prisioneros no los mataba, sino que los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. Era horroroso. En esta sala el rey les hacía formar un círculo y les decía entonces, ustedes pueden elegir entre morir atravesados por las flechas de mis arqueros o pasar, o pasar por esta misteriosa puerta. ¿Qué creen que hacían? Todos elegían ser muertos por los arqueros. ¿Habráse visto? Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo sirvió al rey, se dirigió al soberano y le dijo, Su majestad, señor rey, yo puedo hacerle una pregunta. Y el rey le respondió, por supuesto, dígame soldado. ¿Qué había detrás de esa horrorosa puerta? Ve, ve y mira tú mismo, respondió el rey. Y el soldado entonces abrió temerosamente la puerta y a medida que lo hacía, rayos de sol entraron y aclararon el ambiente. Y finalmente, finalmente descubrió sorprendido que la puerta se abrió sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado, admirado, solo miró a su rey y le dijo, Rey, no sabíamos. Y el rey dijo, yo daba a ellos la elección. Pero, ¿qué preferían? Preferían morir a arriesgarse a abrir esa puerta. Ahí estaba la solución. Yo quiero contarles algo personal, algo íntimo. Durante muchos años, por temor, yo no me atrevía a abrir puertas que Dios había abierto para mí. Yo solo veía las puertas cerradas, hasta que de pronto yo veía que otros empujaban las puertas que Dios había abierto para mí. Y es ahí donde decimos, ¿por qué me quedé afuera? ¿Por qué le dieron la oportunidad a aquel tipo? ¿Y por qué no a mí? Dios nos conduce a través de puertas abiertas y puertas cerradas. Y yo alguna vez escuché algo que me impactó muchísimo. Dios cierra puertas que ningún hombre, óyeme bien, ningún hombre puede abrir. Y Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Te pregunto, ¿cuántas puertas has dejado de abrir por temor? ¿Cuántas veces has creído que esa puerta no es para ti? ¿Ah? Y por último, ¿qué te impide empujar esa puerta que ves allí al frente? ¿Qué te impide? Dios te bendiga con este pan de alegría y bravísimo.